¡Suscríbete al canal! ¡Somos los imbéciles que quieres llamanar! ¡Oscuras energías acumuladas! ¡Oscuras energías desarmadas! ¡Nuestros pensamientos son solo transmisiones! ¡Todos somos rachos por los transiclonizados! ¡Solo son imitaciones de los nuevos amos! ¡Cuando has pensado algo que ellos siempre sanos! ¡No hace falta que te digan Nuevo The Mundial! ¡No hace falta que te digan Nuevo The Mundial! ¡No te ríes si te enojas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!